Agradecemos la colaboración de todos los que estamos presentes y ya la red solidaria y pedimos al público o a la gente que vive en Chacabuco que siga colaborando porque esta es una obra maestra que permite que muchas familias tengan el abrigo, se puedan comprar con las mismas tapitas muchas cosas que los hospitales o la gente está necesitando en este momento. Y todo suma. La gente a lo mejor no se acerca pensando que esto es una institución muy privada y todo por el contrario, todos estamos acá para colaborar. Además la pasa el mismo. La pasamos bárbaros, mateamos, tenemos un rato de esparcimiento y hacemos una obra de caridad. Lucas, bueno, desde el Rotary siempre colaborando, prestando el salón. Sí, sí, la idea es seguir trabajando juntos siempre y bueno, como siempre tratamos de dar una mano, de estar, de contribuir con el tejetón y con otras obras de la red solidaria porque ellos también nos dan una mano a nosotros cada vez que llevamos adelante los proyectos. ¿No se hacen articuladamente? Sí, 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 sí. Desde hace más o menos dos años que trabajamos en forma articulada y tenemos la intención de seguir haciéndolo juntos por mucho tiempo más. O sea, bueno, un nuevo tejetón, la verdad que contento de organizar, que la gente venga, se suma, pueda colaborar, llevando un mate, haciendo algo para pasarla al tanto. Y hablar, la verdad que eso es lo lindo, la convocatoria de la gente que siempre se suma en cosas así para ayudar, siempre la gente está, la confianza existe y bueno, la vemos reflejada acá con toda la gente que viene y como decían antes, que no solamente hay que saber tejer, sino se puede venir a pasar el rato, estar con amigos y mateando, que eso es lo lindo también. Muchos hablan de la juventud está perdida, pero hay muchos jóvenes que la verdad colaboran, se ponen el equipo al hombro para poder salir adelante en distintas situaciones. Sí, yo la verdad que también estoy bastante en contra de lo que dicen, que la juventud está perdida, porque yo no lo veo así. La verdad que generalizar de esa forma no está para nada bueno y bueno, y en cosas como esta queda reflejada que la juventud no está para nada perdida y siempre está con ganas de ayudar y ver lo que necesita el otro, ¿no? Un compromiso gigante de los chicos, bueno, la gente que organiza, las que vienen a tejer. Sí, no solo acá, sino que tenemos un montón de señoras y abuelas afuera que por ahí no pueden venir, pero que nos ayudan tejiendo desde su casa a cuadraditos o uniendo las mantas. Y esto es lo lindo también de poder cumplir en familia, ¿no? Claro, muchísimas personas o donando lanas, destejiendo pulóveres, hay muchas formas de ayudar, cada cual desde su lugar aporta un granito. Felicitaciones a todos y bueno, un especial de éxito también. Agradecer de nuevo a los chicos del Rotary que nos prestan el salón y siempre están en conjunto con nosotros ayudando en lo que necesitamos y de la misma forma al revés, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.